Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Está bien, ya demostraron que han sido extorsionados para aplaudir, o sea que no hace falta agregar nada. Hablando un poco en serio, yo no sé si se dan cuenta de la entidad que tiene lo que está pasando, pero lo que está pasando en serio es increíble. Nunca en la historia argentina hubo empresarios presos por COVID-19. Es increíble, es sanador de alguna manera y es insólito. Nunca quiere decir nunca. Y este país nació con COVID-19. No es que las primeras, yo lo escribía en la nota de Clarín del sábado, fue cuando los españoles cerraron el puerto y de todas maneras entraban los barcos ingleses diciendo que eran barcos de arribo forzoso, que habían tenido un problemita y entonces entraban con whisky, medias, cigarrillos, de todo. De ahí en más, Argentina vivió en base al contrabando, a la coima, a todo tipo de delirio con la ley por un lado y la excepción por el otro, ¿no? Porque siempre que hay una barrera, acuérdense que viene con un peaje. Si no, la barrera no tiene sentido. En la barrera alguien hace valer su poder. Lo cobra o lo extorsiona o lo que sea. Nunca tantos políticos corruptos se decidieron a confesar. Esto también es algo que está pasando. Porque los CAF se agarraron del tema del cuadernito y las fotocopias. Olvídense ya del cuadernito, no hay más cuadernito. Pónganle que no hay cuadernito. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de CAF que confesaron y el rol en el que estaban? Confesó Huberti, confesó López, el de los bolsos. Aldo Rollo, uno de los top 5 empresarios de la Argentina, se fue de su empresa y declara como testigo arrepentido. ¿Se imaginan ustedes lo que es para estos tipos que viven de la imagen y de un supuesto prestigio que les pase lo que les está pasando? Y me parece que en el medio de la locura en la que vivimos no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta, a ver, Argentina se la pasa perdiendo oportunidades. Somos especialistas en perder oportunidades. Por favor no perdamos esta. Porque esto puede servir para que este país alguna vez empiece a cambiar. No estoy diciendo que estamos bien económicamente, no estoy diciendo que el plan de Macri Económico fracasó, por eso fuimos al fondo. Digamos, soy totalmente consciente de los problemas que tenemos. Pero no mezclemos las cosas porque son cosas que no tienen nada que ver. Acá hay un poder que actuó que es el Poder Judicial. ¿Los tipos que actuaron? ¿Son San Martín y Belgrano? No, tampoco. Bonadio era el juez de la servilleta de Corach. Pero bueno, estamos en Argentina. Es parecido a lo que pasó en el Lavallato. Acá hay menos culpables juzgando a más culpables. Ok, bueno, hagámoslo. O sea, no dejemos que esto se pierda. Es muy importante lo que está pasando. Falta que se arrepienta Copani y Cartón Lleno. Huberti me dicen, se dio vuelta más rápido que Mauro Sárate para ir a boca. Y el último de los arrepentidos, que yo me enteré estando en el aire en la radio, porque tenemos ahí los televisores con los canales de noticias, es Ernesto Clarence. Nosotros, aparte, para mí es muy particular todo esto que está pasando, porque lo van a ver ahora después en un tape. Yo, está mal que diga esto porque es como inmodesto, pero todo esto que está pasando lo dijimos hace cinco años. Lo dijimos hace cinco años. Y la mitad de la gente nos gastó, nosotros dijeron que estábamos mintiendo, nosotros dijeron que laurábamos para no sé quién. Los mismos nombres, las mismas acusaciones, las mismas cosas. Nos dijeron que no había bolso, nos dijeron que no había bóveda, que ahora están apareciendo los bolsos, están apareciendo las bóvedas. Nos dijeron que tal era inocente, hoy está preso. Nos dijeron que tal otro no tenía bóveda, hoy está adentro. Y entonces, ¿qué pasó? Clarence era uno de los tipos que empezó esta historia, porque fue el tipo que, en su momento, hace mil años, cuando lo nombramos, contamos. Acá hay una empresa que se llama Inverness. Inverness puede querer decir inversiones Néstor, o inversiones Ernesto por Ernesto Clarence. Clarence es el tipo que le enseñó a Néstor cómo distribuir la guita y blanquearla en cuentas en el exterior. Hoy es testigo arrepentido. Clarence, nadie hablaba de Clarence. O sea, están más en el horno que Bambi en una convención de leones, como decía. José López, el de los bolsos. ¿Se acuerda que lo detienen pasado en Merca, lo bajan un poco, el tipo sigue sin hablar, dos años sin hablar, ahora va a declarar, dice cualquier boludez, y después le dicen, piénselo López, porque se va a quedar acá adentro mucho tiempo. Volvió y declaró más de siete horas. Y ahí contó la verdad. López contó desde la receta de los escones de las monjitas hasta los juguetes sexuales de la hermana Alba. O sea, no llegaban a notarla. Decían, López, hable más despacio, boludo. Bueno, la defensa de Cristina propuso que a López lo lleven a Rosario con un cartel en la espalda que diga, los monos se la comen. Y otros propusieron, dejaron el departamento de Nisman. Bueno, no, pero al final está en un lugar desconocido, bajo régimen del testigo protegido. Apareció otro chofer, aparte de Centeno. En este caso, el chofer de Olasagasti, que contó que el Ministerio de Vido tenía una flota de 100 autos de una remisería de San Fernando para recaudar las coimas. Es como tener un Uber propio, pero claro, era de Uberti. Es una lanzada, lo que dice. Bueno, no importa. Martín Larraburu, mano derecha de Abad Medina. Lo allanan y encuentran en su caso un pentele con los aportes en negro para la campaña del 2013. Ya acá no hay cuaderno, ¿se entiende? Abren la puerta y hay tal cosa. Habla uno y confiesa. O sea, ya está. El problema es que después de esta cosa conspirativa que tenemos... Bueno, a ver, por un lado, la reacción de los K con esto es sinceramente psicótica. Lo digo con tristeza porque yo quiero pensar que los tipos... El problema que hay cuando uno niega todo esto es que lo puede negar porque es cómplice o porque está mal de la cabeza, pero cuando ya todo es tan evidente y lo sigue negando, entonces tengo que pensar, ¿son todos cómplices? Es una cagada pensar eso porque en algún momento el peronismo va a volver a ganar. No importa si es ya o... No va a desaparecer el peronismo con esto. Y yo necesito, y los peronistas tendrían que entenderlo, pensar que hay peronistas honestos. Que hay tipos que quieren que los que afanaron esto vayan presos porque si no, no tiene sentido. Es una locura como estaríamos viviendo. Bueno, este chico que era la mano derecha de Abel Medina dijo que recibía el derecho que recaudaba para planificación y lo entregaba en dólares al Chueco Mazón, que era un operador, un tipo que falleció. Y la plata terminaba en José Otavis, ¿se acuerdan de Otavis? Y Andrés Cuervo Larroque. O sea, Larroque era el que quería llegar al líder de la cámpora y Otavis era el que quería llegar a las tetas de Zipolitaki. No sé si se acuerdan en algún momento. Bueno, se arrepintieron Rollo, Romero. Y uno pudo entender finalmente en estos días por qué discutían tanto en el Congreso de la Ley del Arrepentido. ¿Se acuerdan que el PJ estaba en contra de la Ley del Arrepentido? Bueno, claro, ahora se entiende. Sí. Y yo también lo hubiera estado en contra. Digamos, estoy seguro de todo lo que me rodea me van a hablar. Y sí, hubiera estado en contra. Estela de Carlotto, un comentario poco feliz, dijo que le sorprendía que un chofer pueda escribir sin falta de ortografía y con letra perfecta. Un poquito clasista, Carlotto, ¿no? Ahora, fíjate qué loco, porque cuando Rudy Ulloa, que era el chofer de Néstor, fue con 300 millones de dólares a comprarte el EFE, no le sorprendió a Carlotto. No dijo, qué raro que un chofer tenga 300 millones de dólares. Le sorprende que tenga mala letra. O buena. Bueno, y insisto, y pido disculpas porque suena inmodesto y de hecho lo es, todo esto que ahora sale a la luz y es título de etapa de los diarios, te lo venimos contando hace siete años. ¿Te acordás que hay una sección que se llama, yo te lo dije? Bueno, mirá. El jueves 2 de agosto, Carín tituló Los datos sobre las coimas figuraban en los cuadernos del chofer de Roberto Barata. El tipo que llamaba a las empresas para que cortara la luz cuando había una saturación de demanda era Barata. Hace dos años, te hablamos de la banda de Julio y Roberto Barata era uno de sus miembros. Otro miembro de la banda de Julio que rindió fidelidad al ex ministro de Planificación fue Roberto Barata. Al día siguiente, 3 de agosto, Carín tituló Vinculan los 65 millones de dólares de un secretario de Kirchner con las coimas. Ese secretario es Daniel Muñoz y te lo contamos en mayo del 2013. Yo lo que vi son los bolsos. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era la sombra de Néstor. Su secretario privado más estrecho. El domingo 5 de agosto, la Nación tituló La justicia sospecha que Cristina Kirchner ordenó pedir coimas para hacer campaña. Te contamos cómo recaudaban en abril del 2013. Avanzando las negociaciones me dicen que ellos me van a pagar 100.000 dólares más de lo que yo estoy pidiendo, pero que 200.000 dólares del 1.600.000 tenía que quedar para la próxima campaña presidencial. El 7 de agosto, la Nación tituló que Alcaterra y otros tres empresarios confesaron ante el juez pagos ilegales. El año pasado, te contamos que el soterramiento del Sarmiento era un agujero negro. Es una obra recontra millonaria, ideal para esconder sobornos. Adentro de ese acuerdo aparecen nombres como Odebrecht, Julio De Vido, El Corcho Rodríguez, Calcaterra. El 8 de agosto, todos los diarios hablaron de la condena al ex vicepresidente Amado Vudú por la compra de Chicone. Esa denuncia la hicimos en 2012. Vudú es la persona que contacta a la familia Chicone diciéndole, tenemos problemas con la empresa, ayúdennos. Vudú, en forma personal, negocia con los Chicone la venta de su empresa. ¿Y quién la compra? Un fondo que se llama The All Found. Ese fondo, según el juez Lijo, era propiedad de Amado Vudú. El 9 de agosto, La Nación tituló Ollarbide admitió presiones. En abril de 2014, te dijimos que Ollarbide era un juez K. Su fidelidad quedó sellada cuando antes de la Navidad de 2009, firmó el sobresedimiento de Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito, en un trámite lleno de polémicas. Esas preguntas son las que no voy a contestar. Desde entonces, Ollarbide fue indiscutiblemente un juez K. El sábado 11 de agosto, Clarín tituló Wagner confesó que De Vido dirigía el sistema de las coimas. Esto te lo adelantamos hace 5 años. Mirá. A ver si entiende de una vez. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco sin membrete entregarle a Julio De Vido. El 12 de agosto, el diario La Nación contó que a raíz del escándalo de los cuadernos se activarán decenas de causas, entre ellas las de Los Sauces, Otesur y Gasoductos. De todas estas causas te hablamos en PPT. El hotel Los Sauces está construido sobre uno de los lotes que el matrimonio Kirchner compró en el Calafate a precio de remate. 7 pesos con 50 el metro cuadrado. En el medio del monte, en el Chaco Salteño, Nico está caminando sobre cientos de millones de pesos. No hay una bóveda, ni una caja fuerte enterrada. Se trata de los restos de otro monumental negocio. El 16 de agosto, Clarín transcribió una declaración de Claudio Huberti. El exfuncionario dijo que Cristina estaba haciendo una construcción en Los Sauces y necesitaba plata blanca. En Los Sauces me alojé en 2012 y te mostramos todos los rincones del hotel. Hola, estoy en la suite Evita, en el hotel de Cristina Kirchner, en Calafate, el hotel Los Sauces. Vas a ver esto como nunca se vio en la televisión abierta. Mira, vení. Ayer La Nación tituló Ernesto Clarence acordó ser arrepentido y explicó su rol como cambista. Del contador de los K, te hablamos en agosto de 2016. Es clave Clarence en el negocio de la obra pública que varias causas judiciales dicen que fue ilegal. Según los montos que pudimos analizar de lo que aparecen en cientos de documentos, Ernesto Clarence y su hija Natalia movieron más de 3 millones de dólares entre 2006 y 2014.